Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues vamos con este... con este Madison, ¿de acuerdo? Salió el pasado día 8, si no me equivoco. Creo que aparece en todas las plataformas, creo que aparece en Xbox, creo que aparece en Playstation, creo que aparece en PC. Título de terror, ¿de acuerdo? Donde prima al parecer mucho el screamer, ¿de acuerdo? Un poco, ya sabéis, una ambientación terrorífica, pero también mucho el screamer, el susto, el susto repentino, ¿de acuerdo? Recuerda mucho a PT, al parecer. Y luego también intercala puzles, o sea que quedaos que es una especie de PT. Creo que recuerda también muchísimo a este otro que salió, Visage. Creo que es un poco como un rollo Visage también. Creo que es como un rollo Visage, PT, para que os hagáis un poco la idea, ¿de acuerdo? De por dónde van un poco los tiros. Y luego parece que mezcla puzles, ¿no? Intercala puzles para continuar avanzando en la historia. Vamos a darle un tiento, por supuesto. Vamos a ver qué tal va, vamos a ver qué tal se desarrolla. Si nos gusta, hacemos lo que siempre, lógicamente. Pues si nos gusta, continuamos con él. Y si no nos interesa, no nos parece divertido, no nos convence, pues por lo menos lo hemos probado y lo descartamos. De acuerdo, o sea que nada, vamos allá. Nueva partida. Vale, dice... Normal, difícil. Incluye ayudas visuales. Zonas de fotografía, enemigos normales. Fotografías instantáneas infinitas, adulto guardado. Ah, vale. El difícil es para... Sí, te quita un poco como... Sí, digamos que un poco ayudas visuales. No, un poco el tema de... Sí, bueno, el... Sí. No, absolutamente igual. Normal. Vamos, vamos allá. Aceptar. O algo bajísimo, tío. Oh, 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 my God. Oh, my head. Oh, my God. Dad? Just answer me, Dad. Just answer me, Dad! Dad, please. Please talk to me. I don't understand what's going on. Oh, God. What the hell were you thinking? What in the hell crossed your mind? You're not making any sense. The fuck is happening to you? You... You've ruined our family. What am I going to do now? What am I going to do? What am I going to do now? Oh, my God. Creo que hay algo aquí debajo. ¿Qué pone? Pone Luca... 5, 6, 7. Luca, 5, 6, 7 en números romanos. Es lo que pone. No, no. Esto sigue sucediendo. Dios. Es una pierna humana. Creo que es una pierna. Sí, es una pierna o un brazo, tío. No sé. Creo que es una... O es una mano. Hostia, no lo sé, tío. No sé si es una pierna o un brazo, tío. No sé deciros. Esto sí, pero esto de atrás no lo identifico, tío. Creo que es una pierna, tío. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Vale, el inventario. Parece que podemos llevar 8 objetos. Examinar caja del sol. O caja de sol. Y supongo que pone 1 de 8. Quiere decir que supongo que podemos llevar un máximo de 8. No, aquí me va a hacer... Voy a necesitar algo para quitar las tablas estas. Vale, el sistema para jugar comando es el típico... Es el típico enganchar y tirar. ¿De acuerdo? Es para abrir puertas. Bueno, es muy mítico. ¿No veis? Primero aparece la mano, que quiere decir que puedes interactuar. Y luego utilizas el gatillo para coger. Y luego con el stick sacas. ¿De acuerdo? Va un poco así. Bueno, es un poco lo mítico en este tipo de juegos. Dice de tu... De tu primo... Bueno, se puede decir, de monos. De tu primo Romeo. 626 calle McLamore, España. Calle McLamore. España. Bueno, tú, Españita. 21 de agosto de 2017. Puede que cambie por el país. Puede que a lo mejor sea porque estamos en España. ¿Qué pensáis? Porque a lo mejor si juegas en Australia, pues a lo mejor aparece... Es Australia. ¿Sabéis? O si juegas en Finlandia, aparece Finlandia. ¿Sabéis? Seguro que se debe a... Seguro que es por donde está la... Por el tema de la consola. Debo encontrar la manija. Vale, con este... Apagamos y encendemos. Vale, esto tiene pinta de ser para dar luz. ¿Qué pasa, papá? Hombre, pues la... Manija... Tendrá que estar por aquí. No, no creo que quede otra. ¿Hay algún botón para correr? Sí, sí. El gatillo, el... En Xbox, el... ¿Cuál es? Nunca me acuerdo, tío. ¿Cómo se llama este puto botón? El LB. El LB es para correr, creo. Bueno, correr. Te mueves más rápido, básicamente. Correr tampoco corres, pero te mueves más rápido. Es el pomo. Sí, ahora tenemos dos objetos. Vale. Gracias por otra historia. Gracias a ti, Rocío. Gracias a vosotros. Por Dios. Martillo... Sanguinoliente. Vale. Sí, bueno, claro. Ahora tenemos la caja y el martillo. Porque él la manija. No hay nada más, ¿no? No, no, no hay nada más. No, no hay nada más. ¡Papá! ¡No hay nada más mocha! ¡No hay nada más! ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué? ¿Por qué esto está sucediendo? ¡Déjame a mi hijo de vuelta! ¡Quiero a mi hijo de vuelta! ¿Qué pasa, papá? ¡Vale! Quizás puedo salir a través de la casa de papá ¡Tengo que salir de aquí! No puedo volver Tiene toda la punta de la lógica ¡Hostia! Esto es igual que pete, tío El pasillo es igual que pete, tío Un saludo, Carlos, hermano Muchísimas gracias, compis ¡Vamos! 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 Sara, muchísimas gracias Albert Wexwell 1968 Albert Wexwell Highland Lakes Avenue Western Village Estados Unidos Ostia, que bueno Ostia 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 No, no, no. Feliz cumpleaños, Luca. 16. Una cámara instantánea. Mantener para usar la cámara. Tengo una fotografía. Tengo una fotografía. Es como la habitación de al lado, tío. Es la habitación de al lado, creo. Pero no había. Es la habitación de al lado, es la habitación de al lado, la habitación de al lado, Madison Hale mató a su propia familia durante un río de brujería, tío. Madison Hale mató a toda su familia en una especie de rito de brujería, tío. Mientras así, ya, tío. Estudiar. Estudiar. Ah, 5, 6, 7, 0. Ah, 2, 8, 0, 1. 2, 1, 2, 3. 7, 1, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 0, 2, 2, 9. 4, 4, 2, 4, 5, 9, 0, 2, 1, 9, 8, 2, 4. Madre mía, tío. Aquí 732 rollos, tío. Hostia, tío, pero... No creo que... No. 1, 2, 4, 9, es... 1, 2, 3, 4... No, que va, esto no va a ser. Esto no va a ser. Es demasiada movida. No. Esto, esto no va a ser. Además dice menos 1, eh. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 7... Nada, esto no va a ser. Y en todo caso sería 0, 1, 0, 1, 4, 7, en todo caso. 0, 1, 4, 7, ¿no? Este era 1, 2, 3, 4, sería 0, 1, 2, 3. Está cerrado. Voy a probar, pero no va a ser. 0, 1, 2, 3. Esto no, ni puta idea todavía. Esto supongo que todavía no... Además, no sé. Ni idea, nada. ¿Qué? ¿Qué? Está levitando. Juraría que estaba levitando la... Qué mal rollo, tío. Hostia puta. Uf, qué mal rollo da las fotos de esta señora, tío. Jodo. Oigo cosas que se mueven, tío. No sé si todos vosotros lo estáis escuchando, pero oigo... Oigo... Escucho cosas que... Escucho... Escucho... Ruidos, tío. Sí, 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 toda la razón. Yerina. ¿No estaba bien? No. ¡Suscríbete! 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 Es una especie de pentagrama o algo así. Aparecen unos signos que no tengo ni puñetera idea que son. Parece como una especie de planeta, un 2 y una gota de agua. Y diría que el resto está igual. 68, 69, 2001, 181, 18, 80... Sí, pero dentro de los círculos aparece algo. No sé para qué vale, pero hay algo. Se ve que se mueven cosas y caen cosas. ¿Sabes? Es tal cual. Se oye ruidos, tío. ¿Qué tal, José? Muchísimas gracias, amigo. Muy agradecido. Un abrazo fuerte. Vale, parece una cinta. Bueno, parece una cinta. Es una cinta, lógicamente. Una cinta de cassette. Vale, dice John. Espero que encuentres esto útil. Por favor, ten cuidado. Recuerda que hablamos lo que hablamos. Me comunicaré contigo lo antes posible. Padre Thomas. Sé que las cintas son viejas, pero todavía lucho con las computadoras. Vale, pues son tres cintas, al parecer, ¿no? Una, dos, tres. Vale, aquí no hay nada más. Y aquí teníamos una llave. No sé si será para aquí. Sí. Ah, es para guardar cosas. Vale, es para guardar cosas, tío. ¿Hay algo dentro? Cuaderno de Luca. O sea, que papá es quien me lo quitó. ¿Y se puede leer? Pierna de hermana. Brazo de mamá. Cabeza de papá. Jodo. La jartada, amigos. Vamos. Hostia puta, la jartada. Creo que si no hay... Creo que si el entorno no cambia... Quiero decir, si cuando sacas una fotografía hace ese efecto como de... Que se mueve, me parece que es importante. Si no, no es importante. Además, hay que fijarse donde hay fotografías. Si hay fotografías... Si hay fotografías... Es que es un... Algo importante, tío. Si no... Quiero decir, no debe ser como para andar sacando fotos a lo loco, ¿sabes? Hay puntos donde... Sí que se merece la pena que saques fotografías. Pero hay otros puntos donde no. Es la casa del abuelo, hijo. Creo que está... Creo que está lloviendo. Menuda novedad. Has sonido una... Una puerta. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Sí, dejo al abuelo, el abuelo. Sí, es que juegue. Sí, dejo al abuelo. Creo que tenía un generador en el abuelo. La sala de mamá y la de mamá. Paso de mirar nada así. Hostia, puta. La puta virgen. Allá va atrás, tío. La puta estatua de una virgen, tío. Madre mía, tío. Qué buen rollo de casa, por Dios. Ah, vale. Vale, es... Abajo. Creo que es arriba. Arriba. Creo que es arriba. No, abajo. Abajo, arriba, abajo. Ah... Arriba. Abajo. Arriba. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Abajo, arriba. ¿Qué pasa? No, no parece importante. No parece importante. ¿Esta casa cuántos metros cuadrados tiene? La típica casa americana. Las casas americanas están hechas de maderita, tío. Pero tienen 250 metros cuadrados. ¿Qué tal, Pablo? La típica casa americana, vamos, básicamente. Venga, Rafael, disfrútame, hijo. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Demones? ¿Demones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs and already walks among us. In the first stages of possession, the host human tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches, the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. Uh, my advice, steer clear of the insects. There's just no way I can't be possessed. There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Deadly. Kid thinks it was me, but I, I, I... Uh, my head... Uh... Uh, door. Uh, door. Uh, door. Uh... What's happening to me? It's the mess that he was talking about. I'm... ... well... Yeah, yeah, well, yeah, yeah, it's, uh... ...a ver, it's, it's.... ... se, uh, it's, uh, it's, l, axe, uhph değerab'ah trucks, uh, uhph ... ... ¿Puede ser la puerta del sótano? Está lleno de estos relojes, tío, pero son como pequeñas cajas fuertes, tío. Parece como pequeñas cajas fuertes, tío. No hay nada. Fue tan agradable tener ambas casas con el abuelo cada mañana. Para el abuelo, Chanel, Luca. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Ah, supongo que será como nuestra hermana, ¿no? Hacia atrás, amigo. Lejía. Vale, aquí hay algo. Parece que es como una pequeña cadena. Necesito algo para cortarla. Supongo que será el típico cortacadenas que aparece en todos los juegos ever. ¿Cuál es el objeto que más se repite en un juego de este tipo? Cortacadenas. En todos. 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 Hay algo ahí. Una llave triangular. Vimos una cerradura triangular en la puerta principal, si no me equivoco. ¿Qué tal, abuelo? Bien. Cucas, con el asco que les tengo. ¿Quién no tiene asco a las cucarachas? Algún entomólogo o algo así. Porque de otra manera, tío, a todo el mundo le tenemos asco a las cucarachas. Son bichos muy asquerosos, tío. Son bichos muy, muy asquerosos, tío. Y aunque no les tenga... Dan cosa, tío. Es que dan cosa a los puñeteros bichos, tío. Son todo criaturas del señor, eh. Pero me cago en día que asco dan, tío. Madre mía. Bueno, aquí creo que no podemos hacer mucho más. Echemos un vistazo a lo que queda de casa, que en la casa parece que todavía hay llena, eh. Vale. Buf, no pienso abrir la nevera ni borracho. Vale, esto conecta con la otra zona. Cerrado. Bueno. Eh, aquí viene una puerta. Buf. Combinación. Derecha, cinco, izquierda. Derecha. Cinco, izquierda. No se ve nada por ahí, eh. No se ve nada. Bueno, una combinación para... Ni puñetera idea, tío. Y Blue Knees, ¿qué es esto, tío? Blue Knees is real. No usar. No, no puedo usar el martillo. Vale, aquí voy a necesitar también el cortacadenas, tío. La sala del reloj. Cerrada. La novedad. No creo que puedo llegar a eso. Es demasiado alto. Pues coge un algo inútil. Mira, te subes aquí en uno de estos y ya llegas. Mira, tienes aquí a huevo. Inútil. Hostia, la pastillada, papá. Jodo, tío. O psicodona, eh, a tope. El abuelo dedicó su vida toda la vida a la creación de clock. Ah, el abuelo era relojero, tío. Ahí hay fotografías, tío. A ver. Que sea, no sé. Es que hay fotografías, tío. Quiero decir, hasta el momento representaban que se podía sacar fotografía. Pero bueno, puede que no sea para ahora, además. No, no. Si me pongo un poco más atrás. No. No pasa absolutamente nada. Puede que sea para más tarde o ni idea. Es que cuando... Donde hay fotografías, quiere decir que... Tienes que sacar una fotografía. Júpiter, Marta. Es una medalla. Mira, cucas y fotos, tío. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Esto no es posible. ¿Qué es... ¿Qué es malo conmigo? Una pala. Bueno, obviamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esos símbolos... I've seen them before. No, no, no. No, no, no. No, no, no. The water is disgusting. This box is extremely rusty. Madison. 1, 2, 3, 4. Caja de luna. Teníamos una caja de sol, puede ser. That wasn't there a second ago. Officer Russell? What? ¿Qué? 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 Officer Russell here. June 17th, 1987, 5.27 a.m. I am now entering Madison Hill's basement. Madison Hill? 1987? I can see there's a sort of well in the center of the room. Looks like it's open. I'm gonna investigate further, see what's on the other side of this. God, there's a horrendous smell coming from down here. Oh, God. I almost can't take it. Time to make things worse. I can't see a goddamn thing down here. Shit. I think I found the missing individuals. Uh... They... They, uh... They're all mutilated. Legs. Palms. They're just everywhere. I can't see Madison. I don't think she's here. I gotta get out of here. Oh, God. What was that? I, uh... I think I'm not alone. There's definitely someone here. Madison? Is that you? Police! Show yourself! That's an order. Stand back! Put your hands up where I can see them! Don't come any closer! Stand back! They said stand back! Bro, that was great! Right there. Don't come home when you see men Schrѐson or they'll find the good spot. Don't come him. Don't come. Luckily, guess, camera is aibi on the right side. dentist Once the devo- Esto no puede ser real. ¿So? ¿So this fucking camera? ¿Belonged a esa mujer? ¿Por qué esto está sucediendo a mí? ¡Tengo que salir de la mierda! ¡Oh, Dios! Oh, oh, Dios. ¿Dónde estoy? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿That mujer? ¿Es posible que ella... ...está vivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esto es una estupidez, pero puedo probar a golpear con la pala. No, la pala no funciona, lógicamente. La pala no funciona, lógicamente. Está abierta. Vale, vamos a hacer algo. Vamos a ir hacia atrás y vamos a dejar alguna cosita en la caja fuerte. Vale, parece que nuestro siguiente destino es el ático. Vale, aquí estaba la caja fuerte. Voy a dejar... Creo que la cinta no la tenemos, ¿no? Almacenamos ya. Vale, la pala no sé para qué vale. Voy a dejar esto porque de momento no creo que me va a lavar para nada. Martillo, cámara, fotos, esto... Eso no sé para qué vale. Esto no tengo ni idea para qué vale. Esto no sé para qué vale. Y el martillo... No sé, lo dejo porque, bueno, puede ser útil. Estamos destinados a descubrir el cortacadenas. Falta el cortacadenas. En algún momento tiene que aparecer el cortacadenas. Si tiene que haber cortacadenas, estoy absolutamente seguro que tiene que haber cortacadenas.